¿Tenéis un ritmito? ¿Sí? Piribiri-biri Piribiri-biri-biri Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Aquí estamos, otro día más El otro día puse en la comunidad de YouTube Muchísimas gracias a todo el mundo por poner su comentario y dejar su like Os dije que el siguiente vídeo lo vais a elegir vosotros Pusierais los comentarios que quisierais abajo de esta maravillosa foto Es increíble ¡Qué belleza! ¡Qué elegancia! Os dije que pusierais en los comentarios el tema que queríais que fuera mi próximo vídeo Y el comentario con más likes sería el tema del próximo vídeo Ha sido Estefany Muñoz Ortega ¿Qué tal reaccionar a los diferentes ritmos de la música típica de Colombia? Lo vi en un comentario bla 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 Muchas gracias Estefany Vamos a reaccionar, eso es, a los diferentes tipos de música de Colombia según la región Hay muchísimas Hay una bestialidad Me sonaba el vallenato Me sonaba el llanero Vamos a ver cuáles son las músicas típicas colombianas Música de Colombia Ojo, empezamos con la música isleña La estamos oyendo ya Lo que me parece es como una música jamaicana, ¿no? Es más, esta bandera de aquí La que vais a ver aquí que es negra con rayas amarillas Se parece un montón a la de jamaica en realidad Es como, no sé, me recuerda, no sé por qué A la música jamaicana Por el rasta de la foto Esas cosas son como típicas jamaicanas, ¿no? Los pin, 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 pin No sé, es como... Bueno, aquí cambia un poco Pero es en el fondo como un poco cultura Lo que se conoce mundialmente como jamaicana, ¿no? En plan, vive la vida Relax, no pasa nada Hakuna matata, amigo Fúmate este Mira, escribimos aquí un rasta Un rasta pero colombiano Que se llaman isleños Tocando su guitarrita con sus gafitas Porrito Y siesta Ojo, Bob Marley Bob Marley en Colombia Mírale, mírale el crack Ojo, música vallenata Quizás la música más famosa de Colombia El vallenato, ¿eh? Es más como... Creo que ya lo dije en su momento Pero es un poquito como bachata Me recuerda, ya sé que muy en el fondo A la bachata Un poquito, ¿no? No me matéis Mira A ver, debe haber tantas canciones de vallenato Y tantos ritmos Y tantos tipos de música vallenata Que es que Como una clase Que se me parece un poquito a la bachata en el fondo ¿No? Voy a ser mi método de así Un poquito así más rápido Pero luego ya debe ser una locura Que debe haber un mundo entero Nada a lo que es la bachata Pero lo anterior sí que me he recordado un poquito El vallenato está muy guay O sea, tiene un ritmo así como de fiesta, ¿no? De fiesta más de cuando hay mucha gente Bebiendo El reggaetón es como fiesta de discoteca Y el vallenato es como fiesta de plaza de pueblo, ¿no? De... Con la familia, diría yo El vallenato lo bailas con tu abuela Y el perreo reggaetón lo bailas con... Con tu crush Ojalá, ¿no? Ojo Música de pitos y tambores Es totalmente distinto, ¿eh? Es totalmente distinto Es que no tiene nada que ver con Isleño o vallenato Nada, nada que ver Creo que esta es más de la región interior, ¿no? No tanto de la costa Sino de la región interior de Colombia La verdad que no había oído hablar de esta Esta se me había escapado Debe ser como más antigua, ¿no? Plan con tambores, con flautas Y ahora, ¿pa' qué más? Es un poco música más antigua Me da la sensación, ¿eh? De hace ya unos años Vale, vale, vale Vale Se ha arrancado Los tambores y las flautas se han arrancado Esto también me recuerda un poco más a fiesta de... De plaza de pueblo, ¿no? Plan todos ahí con la abuela bailando, tal Y la música de los tambores Perfecto Luego ya llega la borrachera Y luego se va toda la mierda Ojo, música del Pacífico Sur Vale, hemos visto la música isleña de arriba Y ahora Pacífico Sur Esta me recuerda un poco, sí, como a mar En plan, es un poquito así Como una sintonía de mar, ¿no? Así tranquilita Tambores así flojitos Ojo, que cambia Cambia el ritmo Pero bueno, más o menos el ritmo es muy parecido, ¿eh? Tambores así flojitos Alguna flauta así suave Sí Yo creo que es la que menos me ha gustado, ¿eh? Es más como de relax, ¿no? De estar en una cena Con el Pacífico Sur Allá a lo lejos Tranquilamente Y tres personas Uno tocando el tambor Otro en la flauta Y otro cantando Me parece perfecto Ojo Música del Pacífico Norte ¿Vale? Música del Pacífico Sur Versus Música del Pacífico Norte ¿Quién ganará? Lo veremos en el próximo capítulo Bueno Se parece un poquito, ¿eh? Se parece bastante O sea, lo que es el fondo El trasfondo de tambores De instrumentos de estos de arena Es casi el mismo, diría yo Un poquito más rápido igual O sea, no es tan suave Es como un poquito más rápido Y luego canta con más energía, ¿no? Diría yo El Pacífico Sur Es como más Tranquilito Y el Norte Es como más Fiesta Se arranca Vale Después de escuchar tanta música Me están dando ganas de irme de fiesta Mira Tienen hasta xilófono y todo Esto El Pacífico Sur No lo tenía, ¿eh? Ojo Música andina Sur Occidente Vale Esta es como la típica música Sí Esta es la típica música Como Que me recuerda un poco más a Perú A la zona interior, ¿no? De lo que es Latinoamérica La que se toca así con flautas Todos bailando Sí Esta es como más música Como muy antigua, ¿no? Es en plan la música más antigua De Latinoamérica, diría yo Ahí me recuerda a Perú No sé por qué Pero me recuerda a Perú Vale Sí, 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 sí Esta música es súper, súper, súper típica Es más Esta canción No sé a qué me recuerda Pero es como medio famosa, ¿no? Eso sí Aquí no canta nadie, ¿eh? Aquí es pura música No clásica Pero instrumental Está muy guay para bailar Increíble Música andina Centro Sur Ojo Madre mía Lo que cambia esto Es una locura, tío Es una locura Es una locura Es una locura O sea Se supone que es el mismo tipo de música Que la anterior Una es del centro Y otra es occidental Y es totalmente distinto Esto se veía que es como música más moderna Diría yo, ¿no? Yo diría que sí Sí Sí, sí, sí Es música mucho más moderna Es que la anterior era como la música típica De toda la historia No de toda la vida Esta ya es como más Dos o tres escalones por encima No por encima de talidad Sino de... Ya me habéis entendido Ojo Música andina Centro Oriente Madre mía Qué locura, tío Hemos visto Música andina Occidental Música andina Central Creo que ponía Y ahora Música andina Centro Oriente O sea, en el fondo es la misma música El mismo tipo de música Pero es que no parecen... No se parecen en nada Madre mía, tío Esta es con guitarra y todo, ¿eh? Esta es pura guitarra La primera, la del occidente Era pura flauta La central Era como... Un remix Y esta del oriente es pura guitarra Ahí... Bueno, 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 bueno Se nos ha ido ¿Qué es esto, tío? Se nos ha ido Han metido aquí los años 80 De repente Han llegado los años 80 No entiendo esto, tío Esta música parece como Del inspector Gatchito Yo que sé De las películas de los 80, ¿eh? Música andina Occidente Bueno, bueno Me estoy liando ya Me estoy liando ya Qué locura, tío Esta me gusta, ¿eh? Esta canción me gusta, la verdad Tiene ahí su ritmito Sí Ojo Música llanera llegó Vale, 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 vale Esta música también es como muy... Muy típica, ¿no? Esta canción es como súper típica Súper típica y además música llanera Utilizan el arpa y todo O sea, no hemos visto el arpa En ningún otro estilo, diría yo Y aquí es como la típica música esta Que se irán diciendo Pero esta mola mucho, ¿eh? Esta me mola Mira, mira, mira Con arpa y todo, tío Maracas Arpa Y guitarras Madre mía, la música llanera, ¿eh? Esta muy relajadita, ¿eh? Esta me gusta Yo diría que es de las... De las top Ojo, música de fronteras Supongo que será frontera con Venezuela Igual Supongo Esto yo creo que es un mix En plan, han dicho ¿Cómo llamamos Al remix que vamos a hacer con todas las... Con todos los estilos de música? Música de frontera ¿Por qué no? Sí, además es como más... Más moderna, ¿no? Diría yo Más moderna Tienen guitarras eléctricas Tienen... ¿Cómo se llama eso? Es todo como mucho más electrónico Ojo, música del Amazonas ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es música de fronteras también? No sé No sé a qué ha venido ese final Pues nada, gente Esto ha sido por dejarme un like por aquí abajo Os lo agradecería muchísimo Ese súper like De verdad, de corazón Este vídeo me le van a petar a copyright Así que... Ha sido para que vosotros lo disfrutéis Vosotros habéis elegido el tema Y aquí lo tenéis Muchísimas gracias por ese like Os lo agradezco muchísimo, de verdad, de corazón Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la vista, cracks Adiós 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 Adiós